...súper cemento, de esta manera, a cuentagotas, literalmente, ahí en la zona de Berquia, el 7700, es que los vecinos, ¿cómo pueden? Se bañan, cocinan, utilizan el sanitario, porque no tienen agua. ¿Y cómo pueden? Utilizan alguna que otra sistema de ventilación para poder pasar este calor tan intenso que tuvimos ayer y hoy. También, ¿cómo pueden? Conservan alimentos y hasta medicamentos. Hay mucha gente allí mayor, muy mayor, o que tiene alguna patología. Hace cuatro días que tienen este panorama y aún sin respuestas. Por supuesto, lo que mandan en estas últimas horas es la bronca de los vecinos. Mirá, acá estamos, somos de Berquia, el super cemento Fonavi. Estamos abandonados de luz, agua y del municipio. Hace tres, cuatro días que no tenemos luz, no tenemos agua, nada, así que no nos podemos bañar, no nos podemos hacer nada, porque no, no... Ya hicimos los reclamos, los de la EPT contestan mal, porque habló dos señores y yo hablé esta mañana y contestaron re mal. Entonces le dije, somos ciudadanos y estamos pagando los impuestos, que acá está el de la luz y el agua que uno paga, para que después nos diga la gente que nosotros no pagamos ni la luz ni el agua. Hay gente enferma, hay gente con muchos chicos, los chicos no tienen agua para tomar, tienen que salir si no tienen para comprar una gaseosa o no tienen para comprar agua mineral. ¿Cómo haces? ¿Cómo hacemos? Hay gente jubilada, hay gente que está postrada en la cama. ¿Cómo lo lavás? ¿Cómo lo bañás? Es una vergüenza, mientras tanto, que se está derrochando el agua ahí endonado, está todo inundado. ¿Por qué no ponen un generador para que le den algo a la gente? Cuatro días, es una vergüenza, estamos en Argentina. La EP no se hace cargo, el gobernador no se hace cargo, el intendente no se hace cargo. ¿A quién tenemos que llamar? ¿Me pueden explicar? ¿Alguien? Soy paciente diabética, estoy con la insulina dependiente y cada tanto tengo que estar comprando el rolito para poder conservar mi medicación. Soy jubilada. Yo ya no se puede vivir más. El domingo bañándome rodilladas, en mi baño como pidiendo perdón. Y yo pago la luz y pago el agua. Tengo todos los impuestos al día. Yo con un carro así lleno y con una toallita enfabonada y con la otra me enjuagaba. Y tenemos que juntar agua en puentones, en botellas, porque no podemos ir a buscar agua en ningún lado. Casi nadie tiene agua. No es que yo tengo agua y la señora tiene. No. Nadie tenemos agua. Nadie. No hay precio. Desde la EP, ¿qué es lo que le dicen? Se contestan mal que tenemos que esperar, que nos aguantemos. Se están arreglando. ¿Por qué nos tenemos que aguantar? Si nosotros pagamos como corresponde todos los meses. Pagamos todas. ¿Qué van a hacer? Cortar calle Mendoza. No tenemos plástico. No tenemos plástico. ¿Se nos da la sección? Si no, cortamos calle Mendoza. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Salen de espalda.